Adelaida Robles Ok señora Adelaida ¿Cuánto tiempo tiene usted venido? Como 11 años ¿Cómo es que inició tu negocio? Pues empezamos ahora si que diciendo vamos a empezar con esto y no jala si jala y aquí estamos Son guisados tradicionales como los caseros carne de puerco, chicharrón papas, nopal, frijol sesinas, rajas pues prácticamente son ahora si que los más queridos aquí que buscan que busca la gente Guisados si los vendemos ya sea en un platillo con los guisados o quesadilla gordita sincronizadas le ponemos los mismos guisados pues la que la gente más se va por la sesina bueno todo, pero lo que más se termina pronto la sesina las rajas y el pastor ¿Este negocio se ha tenido por usted y por quién más? Por, estamos la familia mi esposo algunos de mis hijos los como cuatro empleados y yo así que como diciendo hace falta algo casero la gente a veces no alcanza a cocinar o algo y necesita algo que diga es como si estuviera en casa el rincón del sabor porque empezamos en una esquina un rinconcito o sea era un local chiquito y sabor porque pues tenemos ahora si que te lo puedo decir con la experiencia que tengo buen sazón el rinconcito el rinconcito Gracias.